Ayer cuando llegaba a la zona de las joyas el candidato a la presidencia de la República por el PRI, José Antonio Meade, lo esperaban unas 200 personas más o menos con una protesta que iba dirigida a él, pues como secretario de Desarrollo Social, no había hecho nada en favor de la zona de las joyas, un poco era el planteamiento. Y por ahí una candidata del PRI a diputada federal, Norma Patricia López, quien es regidora con licencia en la actual administración, salió a comentar que el abandono no era culpa de Meade. Bueno, muy normal que saliera a defender a su candidato, sino que este se vea producido en la actual administración panista de León, con Héctor López Santillana. Bueno, un poco para conocer qué está pasando, para saber cuál es la situación de estas personas que aprovecharon la visita del candidato Meade, tenemos en la línea telefónica al arquitecto Amador Rodríguez Ramírez, quien es el director del IMUBI en León, y bueno, el responsable un poco del seguimiento de este tipo de temas. Amador, ¿cómo estás? Arnoldo, me da mucho gusto saludarte. A mí igualmente, muchísimas gracias. Bueno, pues ubicas tú a estas personas que se manifestaron ayer. Bueno, sí, desde luego, no, es el grupo de ladrillo por ladrillo, digamos, el liderazgo tradicionalmente de Manuel Mancilla y de... No, no andaba Manuel Mancilla, digo, Manuel Mancilla no dio la cara, pero ahí estaban otras personas, ¿no? Sí, así es, correcto. Y bueno, el reclamo que plantean, ¿con quién tiene que ver? ¿Con qué esfera de autoridad? Bueno, yo creo que un tema de regularización, pues de algo tan delicado como es la zona de las joyas, concretamente la llamada zona 12, que digamos es una zona donde se ubican bastantes colonias ya muy consolidadas, que precisamente presentan esta problemática, ¿no? Una situación de estas, pues interviene en las tres instancias, ¿no? La federal, la estatal, la municipal. La problemática se origina, digamos, de forma más fuerte, porque se trata de una zona que todavía es ejidal, ¿no? Entonces, este, no... Entonces interviene también la autoridad agraria. Así es, así es. No ha sido posible todavía cambiar el destino del uso de la tierra, ¿no? Sigue estando prácticamente en su totalidad en dominio pleno. Perdón, no en dominio pleno, sino de uso común. Y bueno, lo que se ha estado... Los colonos están, digamos, en posesión. Así es. Es que se cambia un poco el destino de la tierra. ¿Y el ejido que era el dueño original reclama algo o no? ¿O si ya se les pagó y nada más no se ha hecho el trámite? De momento no hay algún reclamo, digamos, formal en el papel de que tenga que haber una indemnización. Se han tenido buenos contactos. Desgraciadamente, como es un trámite que tiene que llevar el propio ejido con la federación, con el Registro Agrario Nacional del Cambio de Destino, pues nosotros, digo, no tenemos la información al 100%, ¿no? De cualquier manera, sí, también quería aclarar otra situación. Ha habido colonias de las joyas que han tenido avances considerables en esta administración para su regularización que, bueno, en la administración anterior se habían convenido con el INSUS, que es esta instancia federal dedicada al tema de la regularización y que en dos casos se han cambiado la vía de la regularización para la vía estatal y municipal a través del decreto expropiatorio y se han tenido ya avances muy considerables en dos de estas colonias, ¿no? Entonces, digo, con el afán sobre todo de informar a la ciudadanía de cuáles son las acciones que hemos estado llevando a cabo, ¿no? Oye, estaban duros contra mí, de los manifestantes. Antes, no te acordabas de las joyas cuando eras titular de Cedesol, le recordaron la estafa maestra en la que su dependencia, bueno, Cedesol particularmente se ha visto involucrada. Pero aquí, bueno, el tema está por demás en el ojo del huracán, Amador, porque, bueno, pues también tiene que ver tenencia de la tierra que hasta hace poco dirigía Javier Rodríguez. Sí. Bueno, en ese sentido, de igual manera, ¿no? Yo creo que el trabajo que se ha hecho desde el Estado, concretamente en la zona 12, pues también tiene, pues vale la pena reconocerlo, ¿no? Lo que ha hecho recientemente Tenecia de la Tierra es hacer un levantamiento topográfico de toda esta zona 12 para, bueno, tener desde luego ya mejor identificados todas estas polonias irregulares, su consolidación, sus delimitaciones geográficas, etcétera. Y, pues bueno, también ellos han estado cercanos al elegido, al igual que nosotros, pues solicitándoles que puedan ellos, digamos, de su propia iniciativa, llevar a cabo estos trámites ante la federación. Más allá, pues es poco lo que se puede hacer desde el Estado, desde el municipio, por la situación que ya te comentaba, ¿no? Pero la cercanía se ha mantenido, el contacto, el vínculo. ¿Ustedes no pueden intervenir, empujar las gestiones, Amador? ¿Perdón? No tiene, el municipio no puede tratar de gestionar, de acelerar un poco los trámites, tiene que esperar. Sí, mira, ya hemos tenido mesas redondas con representantes del elegido, representantes de las propias colonias, autoridades federales, concretamente la CEDATU como cabeza del sector de esta temática, Tenecia a la Tierra y nosotros como instituto, viendo cuál es la manera para... Bueno, resulta que a CEDESOL no le tocaba nada, Mil cargó ahí el asunto, pues por ser candidato, ¿no? Pues digo, yo creo que en estos tiempos y a todos nos ha pasado lo que estamos como funcionarios públicos y quienes en estos momentos están en alguna campaña política y previamente ocuparon algún cargo público, pues son momentos en los que afloran este tipo de reclamos muchas veces, ¿no? Bueno, y ahí es donde entra la exregidora o regidora con licencia norma, Patricia López, quien ayer nos dijo a los medios que el tema era de López Santillana, ella fue parte de esta administración, ¿está qué haciendo? ¿Llevando agua a su molino o por qué crees que plantea esto? Digo, yo por el lado de las campañas, pues no consideraría prudente emitir alguna declaración en ese sentido, lo que me corresponde en este caso, pues sí es compartir el trabajo que se ha llevado desde esta administración. Por ahí escuchaba que pues aparentemente se hablaba de que todo ya se había dejado pues listo para una regularización y que desde esta administración se frenó y en ese sentido sí quisiera manifestar que pues es en el sentido opuesto, ¿no? Había cuatro colonias que estaban en un convenio llevado a cabo la administración anterior con el INSUS, el Instituto de Suelo Sustentable a nivel federal, que pues no avanzaban, ¿no? No habían avanzado ni en la administración previa ni en esta para su regularización. Existen dos que ya cambiamos la vía de la regularización, o sea, la vía estatal y municipal, y ya se han tenido avances pues comprobables y considerables para estas dos colonias, ¿no? Entonces, eso más allá pues de otras acciones que se han llevado ahí en la zona, la regularización de Cruz de la Soledad, que también es una colonia de las joyas, y pues otras iniciativas también en el tema de regularización, escrituración y vivienda en general. Una pregunta final, Amador. ¿Cuánta superficie de las joyas permanece aún como irregular? ¿Cuántas familias estarían habitando en esta situación todavía? Bueno, yo creo que tal vez pudiéramos hablar de... Me parece que son 14 hectáreas aproximadamente de una zona ya bastante consolidada, que sigue en una situación de irregularidad, sobre todo de la tierra ejidal a la que hago referencia. En estas 14 hectáreas, pues bueno, yo creo que sí estamos hablando de alrededor de 5 mil familias aproximadamente que pudieran seguir en esta situación, ¿no? Seguirá siendo un pendiente y bueno, en la medida en que no avancen los trámites con asistencias agrarias a nivel federal. Sí, mira, yo tengo confianza en que, dada la buena relación, el buen contacto que ha existido con los representantes ejidales, pues ya, digo, si nos toca estar aquí, qué bueno, si no, pues ni hablar, pero sí es muy posible que ya podamos ver un poco la luz al final del túnel para estas colonias, ¿no? Una vez que se cambie el destino de la tierra... Imagino que pasaran las elecciones, ¿verdad? Porque ya ahorita... Creo que ahí ya estamos, ya vamos muy para adelante, ¿no? Ya solventamos lo principal, ¿no? Muy bien, y pues los colonos en lo suyo, ¿no? Aprovechando la visita del candidato a presidencia, pues para meter presión y hacerse ver. Pues bueno, sí, obviamente ellos están en todo su derecho ahí de manifestarse y, pues bueno, se entiende por una parte, ¿no? Porque, pues bueno, son personas que de buena fe adquirieron sus predios en esta zona. Y, pues bueno, que llevan ya muchos años, la verdad, sin poder acceder a los servicios básicos y a la seguridad patrimonial, ¿no? Correcto, Amador. Pues muchas gracias por aceptar la llamada rápidamente, nos dijiste que sí. Y bueno, era importante saber qué estaba pasando ahí en el único evento, digamos, un poco que irrumpió, una cuestión diferente a lo planeado por el PRI en la gira de ayer de José Antonio Mírez. Así es. De acuerdo, ¿no? Bueno, yo, como sabes, siempre muy agradecido y con toda la disposición de charlar contigo y con todo tu auditorio, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario, Bernardo, hasta luego. Saludos. Buenas tardes, Amador.